muchas gracias por estar con nosotros 25 de noviembre se nos está acabando ya ahora si este 2021 pues bueno ya lo veíamos venir se está yendo rapidísimo el tiempo señoras y señores los sobrevivientes de Survivors gracias por estar con nosotros hoy tenemos un programa padrísimo para que toda la gente que se vaya conectando pues vaya ahí como que tomando nota y un poquito más adelante nuestra querida Anis y la agarramos de buenas que siempre está de buenas por supuesto pues ahí a lo mejor nos lee a lo mejor nos limpia a lo mejor algo va a ser pero bueno Ani ¿cómo estás? qué gusto saludarte hola muchas gracias Maro ya es bien aquí siempre me pongo muy nerviosa mucho muy nerviosa porque le da mucha alegría poder estar aquí en este programa que le llega a mucha gente pero pues aquí estamos qué bueno bienvenida bienvenida a los sobrevivientes la sobreviviente ya oficial de casa señoras y señores nuestra querida Yasmín Pajardo ¿cómo estás mi jazz? muy buenas noches a todos muy contenta muy contenta de estar aquí en un día tan especial en un día lindo que mayormente aquí en México no se acostumbra a festejar pero que deberíamos deberíamos porque hay una parte que nos recuerda cosas muy bonitas ¿no? este es el Thanksgiving como bien dijiste que es el día de acción de gracias y bueno yo creo que si hay una palabra mágica en esta vida es justamente gracias abre tantas puertas abre tantas posibilidades a nuestra vida que que está padrísimo y está padrísimo tener a Ani Ani buenas noches que gusto que bonito que bonita decoración que tienes el día de hoy por ahí que hagas ajo que prepares tantas cosas tan bonitas para el público y para nosotros gracias está padrísimo así es lo que estaba viendo oye parece ser de televisión Ani la verdad es que siempre ya tiene su árbol de navidad un árbol muy padre y quedó muy bonito te quedó muy bonito y este y veo que tienes acá como que como una guirnalda nosotros la vemos del lado izquierdo o sea está tu lado derecho exactamente muy bonito tus velas no está todo muy ambientado ambientado sí padrísimo muy bien pues sí para ustedes aquí es un honor como les digo poder estar y quiero que tengan todo fácil que lo puedan ver para que hagamos cosas lindas entonces pues aquí tengo un poquito de todo de lo que vamos a hablar y esa es la intención que les guste que les lleve la atención que bueno que bueno Ani pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy señoras y señores como decíamos Thanksgiving allá en Estados Unidos les mandamos un abrazo bendiciones que importante decía Yasmín y Ani va a estar de acuerdo y por supuesto toda la gente que se vaya conectando con nosotros que importante dar gracias que importante esta bonita tradición que tienen allá en los Estados Unidos una tradición muy europea porque pues precisamente se da bendición agradecimiento por esa etapa que se está terminando de una buena cosecha de un buen año entonces si tiene razón Yasmín yo creo que independientemente de que nosotros tengamos nuestro fin de año que cierra el ciclo igual muy importante ponerle fechas algo muy importante del ser humano pero que bonito que bonita acción tener una acción de gracias como es hoy el último jueves de noviembre allá en los Estados Unidos y que mañana ya es Ani allá de verdad si hay Black Friday allá es solo un día ya no es como aquí que hacemos el famoso buen fin que más bien ya es buen mes allá es un solo día pero de verdad son ofertas entonces padrísimo todos los amigos de Estados Unidos disfruten mañana su día váyanse a comprar porque si vale la pena los descuentos que se aprovechen allá mientras tanto hoy vamos a platicar de las limpias la famosa limpia y no estamos hablando de la limpia de la casa o la limpia de la ropa estamos hablando de la limpia de nosotros mismos y hay muchos tabúes o la limpia de yo que me baño todos los días o la limpia de tú que te lavas todos los días no sabemos si es cierto pero yo creo que sí y te lavas y te lavas o nada más te remojas no 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 marito todos los días me baño me encanta bañarme me fascina tempranito en la mañana porque aparte en la noche fuchi el aguacala oye y no y qué bendición y qué bendición poder bañarse la verdad y también el agua que falta en tantos lados ya exactamente que dar gracias otra cosa más que agradecer otra cosa más que agradecer pero de la limpia que estamos hablando hoy mi que hayas es de las limpias que hace Annie que es una experta en eso por eso agradecemos mucho que ella haya accedido a tocar este tema porque nos va a platicar como los consejos como lo que no cualquier persona que se dedica a eso nos pudiera contar porque si no qué chiste de qué viven luego pero Annie es muy abierta ella sabe que cuando alguien conoce y tiene control de algo el conocimiento de algo se debe de compartir para que te venga más entonces nos va a platicar todo acerca de las limpias e inclusive nos vas a dar tips así es así es pues muchísimas gracias insisto nuevamente es el día de agradecer y yo fascinada de la vida de poder estar aquí dando gracias a mi divinidad a Pachamama al universo a mi Dios por poder estar aquí y poder de alguna manera ayudar y guiar en el proceso de todos y cada uno de los que se puedan conectar y los que puedan ver posteriormente el programa estaría padre que los que se están conectando nos ayudaran a compartir que seamos generosos en este día tan especial en este día tan mágico de poder compartir porque se trata de ayudarnos unos unos a nosotros y de encontrar el pedacito que nos acomode de esta información y aplicarla al proceso de cada uno esa es la intención y pues bueno me escucho ahí bien muy bien te escuchas bien te escuchas bien ok pues bueno vamos a hablar de esto gracias Maro gracias Yas de las limpias las limpias energéticas las limpias físicas y las limpias cuando hay algún malestar cuando hay algún dolor en el cuerpo para empezar es importante saber que es necesario que llevemos un proceso tranquilo un proceso dirigido a la luz un proceso en el cual estemos como en paz como en armonía no tener odios no tener rencores no tener resentimientos ni miedos ni como el tema este de inseguridad ¿cómo lo podemos atacar? pues estando en constante oración estando de alguna manera en conexión con nuestro ser supremo y tratando de estar lo mejor posible liberando este tipo de emociones porque esa es la principal fuente para empezarnos a limpiar ¿cómo es esto? si nosotros tenemos estos rencores resentimientos y emociones que trastornan pues obviamente nuestro sistema inmune y nuestra parte energética se bajonea y es ahí cuando podemos ser atacados es ahí cuando nos pueden estar lastimando de alguna manera entonces entender eso entender que el odio de alguna forma no te lleva a nada y que el odio va a atraer toda esta energía de oscuridad y si de alguna forma a ti te están atacando te tienen envidia te tienen coraje te están tirando mala vibra o de pronto también existe el tema de brujería esto es desde todos los tiempos y creas o no creas te afecta ¿no? y más si no estás preparado y si no estás en conexión y si no estás en armonía contigo mismo pues obviamente te van a dar por donde quiera ¿ok? entonces es necesario estar como en esa conexión estar como en buena vibra vibrando alto que no siempre vamos a estar en vibra alta ¿por qué? porque obviamente tenemos que bajar de pronto a esta parte de vibra baja y entender las emociones terrenales y comprender de esos dolores y de esos de esos daños que de pronto la vida te llega a dar para poder crecer ¿ok? entonces bueno ahí se entiende este espacio ¿vamos bien hasta ahí? vamos bien van surgiendo dudas Yasmín está apuntando y ahorita te voy a hacer preguntas muy muy atinadas vas a ver pero este digo de entrada estás diciendo que hay tres diferentes tipos de limpias por decirlo así porque escuchaba que inclusive cuando te duele algo cuando tienes alguna afección ¿también hay limpias para eso? así es nos vamos a limpiar primero en el espacio como les digo el espacio físico hay maneras de limpiarse a través de baños espirituales que es lo que yo manejo muchísimo que son las mismas hierbas que se pueden utilizar como se hace limpia o sea alimentando energéticamente las puedes poner a hervir y se hacen los baños entonces ¿qué es lo que le da la fuerza y el poder a tu limpia? el poder se lo vas a dar tú como ser poderoso con toda la capacidad que tienes es decir el día que vayas a hacer tu ritual el día que vayas a hacer tu limpia tienes que estar como con esa vibra chévere con esta parte bonita de creer que te va a funcionar de creer en la maravilla de Pachamama que a través de sus hierbas a través de sus frutas a través de sus flores nos puede enseñar y nos puede dar como mucha armonía tener como esa paz esa tranquilidad y darle el espacio específico con una vela súper importante tener siempre luz porque vamos a quitar cosas de oscuridad entonces no queremos que vengan los entes de oscuridad y que nos ataquen o nos empiecen a perturbar la importancia de poner incienso yo este siempre estoy como recomendando que sea el de copal cuando vas a hacer este tipo de limpias el incienso de copal o copalera en la copalera puedes poner aquí con tu carboncillo y tu copal entonces esto te va a ayudar a armonizar ya que armonizaste tu lugar ya que te encuentras como en paz evidentemente vas a tener las frutas y las hierbas que aquí te voy a decir tú vas a elegir cuáles quieres si quieres una limpia ya personalizada y todo igual puedes comunicar conmigo y te la puedo dar a mí me encanta hablar Marley de limpias en específico y de limpias personalizadas ¿por qué? porque puedo conectar con el espíritu de la gente en su emoción en su sentimiento en su trastorno en su padecimiento y entonces hacemos una mezcla de hierbas de frutas de flores y es específico para aliviar el padecimiento de esa persona evidentemente si hay un embrujo hay una mala vibra hay una onda y negativa pues esto le va a ayudar en conjunto a ir limpiando ¿ok? Muy bien Seguimos 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 de acuerdo Bueno les voy a decir entonces y les voy a hablar específicamente de ciertas hierbas que traigo aquí los manejitos y para qué nos sirven para empezar vamos a hacer lo siguiente en el ombligo hay una técnica que se llama que es la técnica del portal de curación que se llama pechote que quiere decir en el ombligo tenemos una base la base hasta el final del ombligo donde se conectan muchas terminales de venitas más de 72 mil venas se conectan ahí entonces ahí tenemos información ya ahora sí que nuestro chip ancestral ahí viene todo marcado en esta técnica es proteger el ombligo para que no haya energía de oscuridad o energía negativa que te pueda afectar ¿cómo se hace esto? si no tienes la manera de conseguir la piedra todavía que es para ti para dar esa protección ahí puedes ponerte una torunda de algodón en el ombligo y de esta forma te la pones en el ombligo y te pones un curita un micropor y de esta forma tú vas a estar cortando la energía densa de la gente y de las personas alrededor yo por ejemplo cuando voy a panteones que casi no no me gusta ahí pero hay ocasiones que es necesario digo aquí nos gusta pero a mí se me pega la energía negativa entonces me tapo el ombligo me cubro la cabeza ya sabes un namascado o algo porque el chakra corona también está como muy abierto y estás muy susceptible a atraer energías negativas cuando son lugares muy concurridos cuando es por ejemplo un funeral como te digo o un panteón lugares en donde también se puede vibrar energía del bajo este espectro entonces necesitas en esa forma cuidarte la gente que hacemos y nos dedicamos de alguna manera a sanación también utilizamos la banda chamánica esta va en el ombligo igual te la pones así como cinturón y tapas la parte del ombligo si tú te vas a hacer una curación tú solo puedes hacer estas partes también para cortar la energía densa que haya alrededor ok y bueno vamos a hablar primeramente de la hierba miren aquí les tengo es esta esta se llama agrimonio está delgadita no sé si se alcanza a ver bien ahí esta hierba te va a alejar las malas intenciones de las personas cuando hay por ejemplo en el aspecto del trabajo que hay personas que se dedican al área de ventas hay aunque se digan tus cuates tus compañeros de trabajo siempre es como el ataque ok entonces esta hierba te va a ayudar mucho como le puedes hacer ahorita te digo puedes ponerle hervir puedes hacerte tus baños espirituales o simplemente con esta empiezas a armonizar todo tu espacio te va a quitar también esta hierba lo que hablábamos en el aspecto físico todas las inseguridades todos los temores que tengas esta es muy recomendada para los niños cuando les da esta parte que dicen del espanto o cuando tú traes algún asunto ahí como de miedo esta inseguridad que mucho nos está pasando ahorita con esto que estamos viviendo sobre todo los padres de familia los que tienen que llevar una casa y que se quedan sin trabajo esta hierbita pones unas cuantas debajo de tu almohada y vas a dormir en paz vas a estar bien puedes ponerte unas como decían antes las abuelas se acuerdan de la ruga que te ponían aquí cuando ibas al panteón si les llegó a tocar eso bueno puedes ponerte y es una forma en la que vas a tener más este de alguna forma más tranquilidad ok luego tenemos la albahaca es esta a ver si la alcanzan a ver por ahí se conecta si se ve bien esta te va a dar mucha protección y esta sirve para hacer limpieza energética esta la puedes poner a hervir en tu casa cuando hay cuando hay enojos cuando hay problemas por ejemplo con la familia que traes algún disturbio por ahí entonces ponle hervir esto te va a armonizar energéticamente va a ser eso igual puedes tener como las infusiones hacer tus infusiones y poner la hora que te dan mucho en estos difusores puedes ponerlos ahí y en tu oficina si traes problemas por ahí con alguien o no es limpieza energética si te das cuenta de pronto en lugares donde hay tristeza esto por ejemplo en casos de funerales en casos donde hay como energía de tristeza masiva pues llevarte esto esto les ayuda muchísimo para dejar como más tranquilo que entiendan el proceso de lo que están viviendo esta hierba te ayuda muchísimo la ruda amo la ruda la ruda me super encanta la ruda la puedes tener así y la debes tener sí o sí en planta en maceta la ruda siempre va a cortar energía densa la ruda te va a alejar a todas aquellas personas que tengan malas intenciones y mala vibra contigo ejemplo yo tenía una planta enorme aquí afuera en la terraza y de la noche a la mañana se secó completamente esa de ruda es decir la ruda absorbió la plantita absorbió toda la energía de oscuridad esta se sacrifica muchísimo por ti entonces padrísimo que la puedas tener igual en ambientes muy pesados en lugares así ponerle a hervir mientras esté hirviendo vas a poder armonizar todo a tu alrededor y quitar como toda la energía densa ok ya hablamos de la ruda voy a crear de la ruda y por acá tengo el evocalito ese está muy bonito este me gusta mucho si lo ubican de estos hay como muchos arbolitos este aparte de atraerte de alguna manera la prosperidad te va a ayudar a conciliar el sueño en momentos de desesperación en momentos angustiosos que puedas traer por ahí insisto los niños cuando no pueden dormir con esto les das una limpiecita no necesitas mucho o sea nada más estás como de alguna manera ayudando y generando a veces si es persona este ruta puedes hacer y hacia abajo ok el niñito lo puedes hacer nada más así si lastimar esto es limpieza energética cuando tocas el cuerpo ya estás haciendo una limpieza para quitar lo que es energías ya muy pesadas o un embrujo ok bueno después tenemos por acá la lavanda la lavanda está hervida y de muchas formas hay tres tipos de lavanda yo aquí nada más pude conseguir las de estos colores no sé si se ubique que es como moradita esa blanca y esta también te va a ayudar en el hogar esta sí o sí la hay que hacer mínimo una vez al mes para hervida y limpieza para el papá de la misma forma como puedes limpiar tu hogar mar o este jazz entras por ejemplo haciendo simulación esta es mi entrada principal y me voy sobre el lado izquierdo todo lo voy a sacar hacia afuera nunca así todo hacia afuera y limpio voy por las paredes porque en las paredes y en las cosas se queda mucha energía negativa no les pasa que recuerden por ejemplo la casa de la abuela la casa de la matriarca que todo mundo llega y deja ahí sus problemas deja ahí con todos sus conflictos y todo toda energía negativa ok entonces de repente pues dale una limpiecita que se quite toda esa energía de problemas de angustias y de tristezas esta es la forma correcta hacia afuera y del lado izquierdo y vas a hacer todo todo en el cuadro así en cada habitación bonita de arriba hacia abajo en las ventanas vas a hacer lo mismo un poquito más rápido y marcas lo que es el cuadro de izquierda a derecha y esa es la forma correcta para hacerlo ok tenemos la menta la menta yo creo que esta si también hay como muchas impusiones si lo ubicamos perfecto también esta esta también te ayuda a combatir como la energía de oscuridad la energía negativa la menta también te va a dar tranquilidad te va a dar paz en si toda la maravilla y todas las las plantas la mayoría de pachamama es eso que te ayudan a encontrar como un proceso de relajación en lo que tú estás viviendo y en lo que tú estás pasando para que tengas esa tranquilidad y puedas pensar de manera clara la hierba te van a ayudar a esa parte ok estoy por ahí todavía no escucho el tomillo todavía todavía el tomillo te ayuda mucho igual es una planta de mucha purificación esta la puedes tener y también esta si la secas esta está padrísima porque la puedes extender en un periódico y la pones a secar así al sol y la dejas la trituras o bueno la haces así polvito y lo puedes regar sobre todo en las esquinas de tu habitación ese está súper bien el tomillo si o si está cortando un poquito ¿verdad? en forma personal ok mandeme se está andando cortando un poquito el internet sí como que se estaba un poco el internet de repente y tú es como robotizada mientras leo saludos te invito a que le quites el wifi a tu celular y a que le pongas en silencio que estaban saludando a tus celulares porque tiene dos ahí entonces están chupando chupa la energía mi querida ya es igual como decía ya esta están chupando la energía y se roban parte de la luz la luz y del internet y del wifi así oye pues tenemos muchísimos saludos preguntas también voy leyendo dice Pili como siempre que nos acompaña hola Jazz Maro Yanni Yanni invitada buenas noches Raquel Grimalgos dice hola buenas noches Bren de Olarte hola Bren dice hola que gusto tener estrellita que bueno que sea estrellita con nosotros y si si hace mucho que no la veía por ahí Guille García hola muy buenas noches a todos Angélica Marín buenas noches chicos saludos de Chile Angélica que gusto gracias por conectarte Raquel Grimaldos nos dice que interesante tema Guille García hola Ani bella Angélica Marín dice me encanta lo de la limpia yo creo mucho Adiadi Ove nos dice Ani un saludo y a todo el staff muchas gracias Raquel Grimaldo dice que ya necesita las limpias en su vida Carmen Barreras hola Carmen hola muy buenas noches Jazz Maro y Ani saludos a todos hola hola Carmen Rosángela Peña saludos amigos desde Ecuador hola Rosángela muchas gracias por conectarte que nos diga si nos escribe de donde de Quito de que parte de Ecuador de que parte de Ecuador Rosángela Adiadi dice Ani yo me hice una limpia y me empezó a pasar un montón de cosas se me descompuso mi coche la lavadora mi celular me quedé sin dinero y a un lado a un lado a eso me dio lumbal lumbalgia y no podía caminar y dice que a partir de que se hizo una limpia ahorita nos cuentas por qué podría haber sido esto este Javier Ramírez supongo dice hola ¿cómo están? Elisha Mosha hola Ani bonita noche saludos hacia Segovia hola buenas noches Ani saludos bendiciones para ti igualmente Angélica Marín dice yo pasé por una experiencia muy fea mi casa se llenó de pulgas solo se pegaban en mí yo estaba embarazada de ocho meses pero ya pero hice el ritual de la ruda con agua bendita y oraciones y no me van a creer pero la casa crujía y todo salió y salió todo lo malo gracias a Dios ok ok Lupita Jiménez dice buenas noches Ani Javier Ramírez nos salió nos saluda desde Oaxaca que padre que lindo tan lindo que es Oaxaca saludos a toda la gente de Oaxaca gente tan linda sí claro y luego Raquel Grimaldos también dice ¿qué crees que sea que a veces me mata un dolor fuerte en el ombligo? ¿será cuestión de salud o energías negativas? es una pregunta para ti este querida Ani Jafa Malamed dice hola Angélica Amaril dice mi flor es ruda con romero para sacar las malas ondas hola y Medina las limpias son súper necesarias para frenar la maldad Yolanda Pérez Cruz nos saluda también desde Oaxaca que padre tenemos varios conectados de Oaxaca Elide hola Elide me encanta el tema siempre es bueno saber qué plan podemos usar para limpiar nuestro entorno Gina González gracias por la clase Ana Lilia hay que deshacerse de la mala vibra y Jafa Maravet gracias por esta información que es de valor importante ay que bonito oye de entrada Ani tenemos entonces dos preguntas si quieres vamos con la primera que era qué pasa cuando alguien se hizo una limpia y supuestamente pues uno se lo hace con toda la ilusión de que te vaya mejor y de repente como que le fue peor o qué fue lo que pasó ok justamente lo que les decía Maroyaz es importante saber qué hierbas vas a utilizar porque las hierbas son mucho muy poderosas y a veces son indicativos esas cosas que te están sucediendo por ejemplo el carro se descompuso son indicativos de cosas que tienes que curar en tu proceso una cosa es la cuestión energética un embrujo una mala vibra que te estén tirando una envidia que te estén tirando y otra también que tú te tiras y tú te atacas tú mismo somos los peores verdugos en qué sentido somos los peores verdugos pues justamente si tú tiras rencor tiras mala vibra a otra gente todo se regresa 70 veces 7 y así te limpias y te hagas no te va a funcionar del todo entonces esto que te está pasando de que se descompuso el carro este igual pudiste haber perdido cosas y todo te están diciendo que te estás olvidando de tu proceso te estás olvidando de ti por ahí estás viendo otras cosas que para ti son de vital importancia pero lo esencial que eres tú que eres tu persona no le estás dando como ese espacio y ese cuidado entonces la limpia te está llevando a entender esa parte de tu proceso ojo con eso ojo con esa parte por ahí hay otra chica que dice todo se me llenó de pulgas o por ahí pueden ser todas estas cositas como cucarachas y chinches y demás cuando esto sucede hay mucho chisme hay mucha energía corriente literal energía corriente hablando de chismes y malas habladas alrededor tuyo entonces ahí te están diciendo límpiate en ese sentido cuida tu boca porque lo mismo que tú digas viene para ti y regresa ¿qué me sucede? por ejemplo tengo muchas pacientes que igual llegan con la onda de quiero a mi marido y lo quiero de regreso y quiero que lo bublegues y quiero que hagas y lo quiero llorando por mí y lo quiero humillado perdón yo no hago eso ¿ok? porque por ahí decía mi abuela que en paz descanse tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata he trabajado tanto en mi proceso para quitarme la energía y el chip ancestral que traigo de bruja como para echarme cosas más a sal si tú pides tener y bajar la energía de otra persona o doblegar en el proceso para que venga a ti obviamente en un momento a ti también te va a empezar a ir mal entonces es entender como esa parte tienes que estar bien tú y no estar generando mala vibra y mala onda a los demás cúrate tú trabaja en lo tuyo armonízate tú y créeme que todo lo demás solito va a venir por añadidura ok por ahí decían otra cosa este ya no me acuerdo otra pregunta el dolor del ombligo este que lo dolía el ombligo y que qué se debía si era algo de saludo o más bien tiene que ver con algo de energías yo siento que tiene que ver ahí mucho el proceso como les decía hace rato en el ombligo hay muchísimas venitas ahí más de 72 mil en el ombligo está nuestro chip de todo lo que venimos a sanar a este mundo es nuestro primer contacto con la vida es nuestro contacto con la madre y nosotros como alma elegimos a nuestra madre para bajar este espacio terrenal y sanar cuestiones que traemos por ahí entonces perdón me voy a comer un plátano me raspó la la garganta les explico qué fue lo que me pasó cuando saqué la hierba del comillo mientras tanto mi Ani o Marito fíjate que híjole a mí eso de las limpias tengo sentimientos encontrados con esto de las limpias y soy muy honesta de alguna u otra manera todo lo que yo he trabajado conocido y todo tiene que ver con cosas bonitas y me gusta enfocarme en lo bonito entonces cuando se habla de malas energías claro que existe en este mala vibra y todo eso me da como escozor en el alma y no me gusta entonces sí a ver si hago rituales y todo esto pero trato de hacerlos en positivo más que pensar en la mala vibra que hay o que no pudiera haber lo que trato de hacer es como de encontrar la armonía y la paz y las cosas para mí por supuesto que una velita sirve mucho alguna vez me encantó un consejo que dio por ahí que era de Laurel con Mielecita y monedas de cobre y monitas que tenía que ver con la abundancia y todo eso entonces mayormente eso de las limpias no sé no sé llamarles limpias o no o ritualitas creo que yo prefiero me suena más bonito a ver este llamarles rituales y trato justamente de enfocarme en cosas positivas porque el simple hecho de mentalizar y de pensar en cosas negativas creo que es un imán para traerlas o sea es un poquito como 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 las gracias si das las gracias las gracias se multiplican si mandas bendiciones para ti para los que quieres para todo el mundo entero las bendiciones se regresan focalizar tu mente en que algo está pasando en que algo malo hay me parece súper arriesgado súper peligroso y para gente que tiene la mente como que constantemente está dando vueltas como la mía por ejemplo no es muy sanito entonces prefiero concentrarme en cosas bonitas en decir que las cosas buenas lleguen que las cosas buenas se esparzan que me abracen y que las cosas buenas se queden conmigo y las demás se vayan en donde no le puedan hacer daño a nada ni a nadie ahora sí si quieres o el ombligo o lo que sea no está muy bien justo es lo que te les decía al principio el principal verdugo somos nosotros y si estamos atrayendo y si estamos vibrando con ese tipo de energía pues obviamente nos estamos atacando más pero hay que entender que si existe energía ahorita por ejemplo lo que estamos pasando energía colectiva energía generalizada de baja frecuencia cuántas muertes no ha habido cuánto dolor cuánto sufrimiento cuánta inestabilidad económica cuánta desesperación todo eso en general pues obviamente puede pegar la desesperación por no tener un trabajo la desesperación por no encontrar un sustento la desesperación de pronto en esa tristeza que no logras como canalizar en esa amargura que de pronto te puede llegar es general entonces sí tantito que existe eso y tantito que te tienes que ayudar así como tú bien dices ya sí eso es principal generar cosas positivas pensar en situaciones positivas el hecho de rituales es como te lo digo ya específico que puedes por ejemplo un ritual hacer una cadenita una trencita de ruda le pones un ajo una cabeza completa de ajo arriba con un listoncito rojo y lo pones debajo de tu cama esto ya es un ritual estás haciendo y las limpias como te digo sí o sea es quitar como energéticamente sí por eso se dice limpio estamos quitando la energía ahora creas o no lo creas existe pues la mujería existe la magia negra existe la parte en la que hay gente que se dedica o sea gente que vibra muy bajo y que se dedica a hacer el mal a otra persona entonces de pronto llega velas negras veladoras hay gente que es como muy dada a creer en la santa muerte la toman como tal piden pero a veces es como con la intención de molestar específicamente a la otra persona o de que a la otra persona no le vaya para eso son las limpias el que tú vives y el que tú de alguna manera estés como en esta frecuencia positiva te ayuda muchísimo y es lo mejor que puede hacer cada uno de nosotros estar bien la parte que me decía perdón la chica esta del ombligo le están hablando de un proceso en su en su vida de irritación algo que ella tiene que sanar con su madre algo que no está quedando claro algo que en algún momento a ella le causó dolor veo muchas lágrimas por ejemplo en este caso en su espíritu respecto de la relación con mamá entonces ahí que puede hacer una limpieza energética bonita ponerse una torunda de algodón como les dije en el ombligo en el caso específico para ella con aceitito de almendra esto le va a ayudar poco también tiene que ser natural entonces esto le va a ayudar a ella a armonizar a sensibilizarse y a tener como esa conexión y estoy súper cierta que a través de un sueño de un pensamiento o de una sensación va a encontrar ese punto y esa parte en la que hubo esa rencilla con mamá y de ahí se va a empezar a liberar el dolor y ya si quiere algo más específico que se comunique y hablamos respecto de meditaciones que puede hacer para que libere esa emisión y eso es una limpia ¿ok? es importante estar bien con la mamá yo por eso soy muy bien con la mía para evitar broncas broncas a futuro que son innecesarias oye me quería siempre nos regalas algo siempre le regalas algo a la audiencia entonces antes de pasar al siguiente punto que quiero comentar va a haber hoy algo de lo que tú haces no sé lectura de tarot o algo para que la gente vaya interactuando vaya preguntando o qué vamos a hacer hoy por supuesto y quiero que se queden al final porque les voy a dar el regalo de prosperidad así súper cañón para que atraigan a su vida y que se hagan ese bañito lo hacemos al final y ahorita pues que vayan poniendo igual nombre la gente de Oaxaca Maro este jazz es importante que por ahí pongan un puntito nada más y ya por ahí me dicen el nombre de la persona ya si nos hace el favor o tú Maro de decirme el nombre de la persona y ya yo veo este su proceso porque luego a ellos se les complica escribir completamente el nombre entonces con un puntito que pongan si es gente de Oaxaca ok con un punto nosotros ya leemos quién está escribiendo y ya Ani se conecta pues energéticamente con ustedes te quiero hacer una pregunta rápido Ani ¿hay alguna alguna limpia así como básica que nos que nos des el consejo ahorita la gente que diga bueno yo nunca me he dado una limpia en mi vida quisiera por por si las dudas por por lo que sea ¿cuál cuál nos recomiendas una con hierbas yo había escuchado mucho hablar igual el famoso huevo que te pasas el huevo y que luego lo rompes y que lo pones en el agua este cuál cuál nos puedes recomendar así como que sea la básica y como que cubra todo todo con el huevo justamente como me está diciendo Maro a mí me encanta que si nadie tienes nadie te lo va a leer nadie te lo va a interpretar solo límpiate bien o sea deseando que todo se vaya ahí todo el mal y tira el huevo no necesitas abrirlo como para qué lo abres enterarte de que de cosas que ni siquiera vas a entender y es como volver a abrir la energía y dejarlo ahí si en específico y si quieres que te lea y que te interprete ahí salen muchas cosas si no tienes un huevo puedes agarrar un limón el limón te lo empiezas a pasar completito así entero y te vas a dar cuenta que se seca que se pone como como duro o se empieza a poner así como muy cafecito ok ahí igual se tira cualquier fruta puedes utilizar una manzana de cualquiera los cítricos naranja todo lo que tengas al alcance de tu mano acuérdate que pachamama es como muy intensa en ese sentido absorbe absorber todo oye Ani perdón que te interrumpa en el proceso de la limpia entonces como dices tú hacia afuera y debe llevar algún orden empezamos por la cabeza y vamos bajando a los pies o como es de chacra corona hacia abajo importante las plantas de los pies sin calcetas sin nada que sea completo porque en los pies igual ahí se genera y puede llegar como mucha igual energía densa y a veces es lo que más olvidamos y donde por ahí empieza este todo este rollo también algún algún proceso que tengamos que iniciar alguna oración o no hay un protocolo escrito simplemente empezamos a pedir que se vaya lo malo y empezamos a decretar cosas positivas o como es mira yo soy súper fan de los arcángeles y lo saben y el principal para estos casos Miguel Arcángel Miguel Arcángel que es el bien sobre el mal que llega entonces hace la invocación Miguel Arcángel envuélveme en una burbuja de color azul y envuelve a lo que yo voy a utilizar en ese caso un limón en una burbuja de color azul para que todo lo que se quede negativo él se haga cargo de esa energía densa porque a veces da miedo el quererse hacer una limpia por creer que se me va a pegar por creer que por ejemplo yo le hago una limpia a mi hija y digo si no sé se me va a cargar a mí la energía densa me sugestiono me da vómito me pongo mal no no para eso está Miguel Arcángel que él se haga responsable que él cure porque a veces la gente que tiene el daño está como muy bajoneada está como muy mal y no se lo puede hacer solita entonces si puedes ayudar ok ayuda con tu banda chamánica evidentemente el que te puedas ahí poner cualquier listoncito ahí que te amarres para que tengas tú esa protección pero no pasa nada si no tienes si no tienes listón nos decías que bueno que se te aparece el ombligo ahí con algo ¿verdad? con un algodoncito con un algodoncito te tapas y eso sí es muy muy importante si vas a ir a lugares muy concurridos tápate el ombligo y así no tienes como muchas broncas a los niños hagan exactamente lo mismo los van a sacar tápeles su ombliguito no pasa absolutamente nada ellos van a estar bien y protegidos en ese sentido y ahorita quien quiera escribir limpia personalizada les digo de qué se trata y estábamos hablando este maro de las suculentas que estas hierbas son muy bonitas son muy ornamentales muy 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 fregonas pero estas es importante tenerlas fuera de casa ahorita yo las metí para enseñárselas y para mostrárselas pero estas están allá afuera ok porque estas recogen toda la energía densa ejemplo yo muchos años las tuve dentro de un departamento cuando vivía yo sola y tuve muchas lágrimas en esa época lloré 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 desgracia tras desgracia porque las cactáceas atraen a tu vida tristezas y muchas lágrimas si las tienes adentro si las tienes afuera recogen toda la energía densa sábila hembra sábila macho y cactáceas afuera y eso es recoger toda la energía oye todos los cactos entonces también de repente hay cactos ahí todo lo que tenga espinas puede ser que sea una cactácea afuera afuera y buenísimas recogen igual si se secan ya con toda la pena cumplió su objetivo y aunque te duela hay que quitarla hay que tirarla porque ya recogió como toda esa energía densa el coco el coco también este para limpiar este lo puedes rodar si vas a abrir por ejemplo un negocio en todo lo que es el piso lo ruedas y lo pones a secar afuera hasta que se se consuma ya agarró como la energía densa y todo pero es como para traer también buena fortuna para tu negocio el que tengas la sal la sal siempre te va a dar como esa bendición sal de grano sal de este sal de mesa como quieras puede ser igual la blanca la rosa pero la importancia de tener sal y el vaso de agua el agua también muy 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 importante y es como muy este muy sencillo el que pongas tu vasito con agua y ahí va a traer como toda la energía negativa también el vaso con agua que donde lo ponemos nada más llenamos un vaso con agua y ya si que pasa por ejemplo si vas a tener una reunión obvio que no se lo tome no pones por ahí el vasito con agua escondidito o ahí como como a la vista pura agua y nada más y ahí se queda toda la energía densa si te vas a dormir en tu buró pones tu vasito con agua ojo ese no te lo vas a tomar destapado para que agarre como toda la energía este pesada el agua te ayuda muchísimo a purificar creo que ya les había platicado en un este programa este pasado la parte esta de que los rituales primeros que yo hacía les ponía el vasito con agua a mis pacientes entonces tenía un tipus padrísimo allá afuera y que pasó que la primera vez tontamente les dije pues echen su vasito de agua aquí ya terminamos el ritual echenlo a mi arbolito pues al otro día completamente seco entonces fue como una forma a mi de demostrarme específicamente que en el agua se captó toda la energía pesada toda la energía de oscuridad ahí quedó ok entonces el agua te ayuda muchísimo a limpiar obviamente tenemos flores obviamente tenemos también lo que son las piedras o sea para limpiar te puedes encontrar absolutamente todo todo lo que te pone aquí Pachamama amende que igual en universo en tu religión lo que son las oraciones y tu conexión como te decía con tu dignidad ok los ajos este como me hablaba de jazz que le gustan los rituales es esta padrisita es muy sencillo es un frasquito y en este frasco hay siete dientes de ajo peladitos yo conseguí unos muy grandotes ahí están lindos y siete hojas de laurel agua agua normal así como unicorrente este frasco tiene años conmigo este recoge igual y te ayuda recoge energía negativa te ayuda a traer prosperidad y te ayuda mucho también a estar como en paz a estar como en agonía y pones este tipo de frascos aquí también tengo es un ejemplo hay siete ajitos y es una botellita y está como un adorno lo puedes poner en diferentes lugares y es atraer también abundancia que no te falte trabajo y recoge energías densas y ahí está ese también es una forma de limpiar muy bien creo que hasta llegamos bien se nos está acabando el tiempo muy rápido entonces díganme nos vamos entonces con la gente millas sí sí mi marido lindo a ver vamos a ver alguien hace una pregunta que por ahí estaba dice Ángela Marín que tiene una mancha en la pierna derecha y que quiere saber si se trata de pues de de una de una brujería o de un una mala onda para ella o si es otra cosa no por ahí me hablan un problema de circulación este un problema con su sangre no tiene como mucha gravedad pero sí es importante que se cheque igual que le tome una fotografía a su mancha y que me la mande por whatsapp para ver específicamente ahí que trae pero sí me habla de un problema en sangre ok no hay muy buena circulación y empezó a brotar esa esa no tiene mucho que le empezó a salir y otra cosa otra otra consulta por ahí acerca de las hierbas ya fama la med este dice alguna hierba que me recomiendes por favor para sanar un dolor crónico de ciática del nervio del nervio ciático el eucalipto que te dé como mucha tranquilidad que te dé así como mucha paz el tomillo como te decía también te va a ayudar mucho y romero o sea el romero hierves todas esas con cítricos puedes poner naranja los limones tres limones partidos en forma de cruz todo esto lo hierves pero así súper súper hervido igual que ya esté como muy aguadito el limón y lo pones en una toallita mojas la toallita lo más que se pueda lo más calientito que se pueda y que te lo pongan o te lo pones tú en toda esta parte de atrás te relajas así acostadito un ratito y esto repítelo unas dos tres veces por semana durante siete semanas y se va a quitar ese loco vas a ver que sí buenísimo muchas gracias Ani y bueno pues ahora si me paso a los mensajitos necesitas nada más el nombre decías ¿verdad? sí ok este para uno de los que está en Guajajaja que aparte decía que le urgía una consulta contigo Javier Ramírez está pidiendo un mensajito está pidiendo un mensaje Javier Ramírez por ahí tú sí traes una energía de oscuridad yo lo percibo vamos a trabajar mucho contigo vas a poner Elvir Romero ruda lavanda hay una hierba que se llama espantamuerto por aquí la tengo y una que se llama quita maldición así las llaman déjeme ver cuál es la de espantamuerto ok se llama mostranse es esta espantamuerto por ahí se trabaja contigo en un espacio de buscar o de levantar si hay como un grupo directo hacia ti viene por parte de tu propia familia esta hierbita o sea ya sabes nada es que más dan nada más poderoso que Dios y esta en específico necesito que la consigas esta junto con las otras que te dije igual vas a poner a hervir también una cabeza completa de ajo y te haces tres baños desde cero de cabeza para abajo ok completo igual te haces una limpia con huevo antes de hacerte este bañito me mandas las fotografías antes de hacerte el baño y después de hacerte el baño igual otra este limpia con huevo para que yo te muestre el antes y el después ahora sí que ahí esté como como bien bien marcadito eso muchas gracias también está pidiendo mensaje Adriana Ortega Adriana Ortega mensaje bueno yo creo que aquí para ti vamos a trabajar mucho el tema de prosperidad tu economía tiene que estar como más sólida igual contigo puedes hacer tus baños de lo que es la planta esta del dólar vamos a poner menta vamos a poner ruda también y vamos a poner el tomillo ok esas cuatro hierbas específicamente para ti porque en el aspecto laboral necesitas estar como más fuerte necesitas estar como con más empuje ok ok también nos pide dice que también le urge una consulta desde Oaxaca y es Francisca Cruz Zerón Francisca Cruz Zerón traes este un problema de tristeza tristeza profunda mucha inseguridad debes de estar como más en paz y tener como esa este seguridad de que las cosas pasan por algo de que Dios está en tu proceso y en el proceso igual de tu esposo entonces contigo ahí sí te voy a pedir este es un ramo de limpia maro ya es completito que te vas a cualquier mercadito y te lo dan así enterito trae todas las hierbas y trae esta por ejemplo también aquí igual dentro del pirul y todo que te va a ayudar en este caso a Francisca específico con esta hierba así completa no sé si por ahí en Oaxaca lo puedas conseguir así como tal completo pero lo pones a hervir y te haces un baño este completo vas a tener dolor de cabeza muy fuerte pero vas a dormir y vas a descansar es decir se va a desprender todo ese pensamiento que traes la oscuridad y este pensamiento y sentimiento de miedo ok eso para ti específico ok también está pidiendo mensaje Yolanda Pérez Cruz ok contigo en específico vamos a hacer lavado de pies vas a poner también la menta vas a poner pirul vas a poner romero lavanda y lo que es la se me fue la manzanilla ok y tu baño de pies quiero que sea desde las rodillas por ahí las rodillas están teniendo como un desgaste entonces desde las rodillas completito tu baño de pies esto para que puedas tomar la decisión correcta de lo que vas a hacer en tu vida estás a punto de tomar una decisión fuerte entonces para que tus pies estén limpios y encuentre lo correcto para ti ¿vale? perdón perfecto tenemos gracias Annie también tenemos a Raquel Grimaldos que está pidiendo un mensajito Raquel ok contigo vamos a trabajar mucho en la parte de la sábila es importante que tengas sábila macho y sábila hembra en tu local no sé si tengas como un me hablan como de un local veo un espacio pequeño en la parte de afuera en el lado izquierdo la sábila hembra perdón y del lado derecho la sábila macho esto para que recoja las dos con un moñito rojo esto va a traer como estabilidad un equilibrio para ti en lo que estás desempeñando en tu proceso ahorita y para ese ese local no veo que ya tengas como algo en forma algo se va a dar pero viene en prosperidad entonces agarra esta parte en equilibrio cualquier duda ahí me la avisas por favor a ver Annie rápido ¿cómo sabemos cuál es el hombre y cuál es macho? ay yo las tengo aquí justo esas preguntas las dejé afuera la macho es una más delgadita la hembra está más froncita más abiertita más así y la macho es como su tallito bueno su hojita es como más más picurita más así más alargada ok porque no puedes preguntar a la hierbera que seguro sí sabe ¿y la hierbera? pues sí la que vende las hierbas o algo así en el mercadito puede ser puede ser no te creas luego no saben o luego te inventan con tal te va a decir tengo hembra tengo macho y tengo hermafrodita la sábila hembra siempre es como más extendidita es más ancha su hojita más frondosa y la otra así como más simple más flat oye más desabriga ya estamos tirando mucho ya no 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 estamos dando las características de la platita oye tenemos a Jaime Ponce señor Ponce hay gente que sabe de esto y funcionando lo triste hay gente que sabe de esto y funciona lo triste es que hay también muchísimos charlatanes felicidades Annie Jazz Maro le mando besos don Jaime Ponce aquí llegue aquí llegue se comenta yo nunca acudiría a una limpia para retener a mi esposo o a un hombre porque cuando ya no quiere nada contigo o conmigo es una estupidez tener a alguien a la fuerza además soy mujer no hormiga que no me den migajas eso con todo querida Gabriela Sara te gracias por tus consejos este Ángel Camarín da las gracias Carolina Castillo te saluda Gabriela Sara te está pidiendo una consulta para Tomás Carpinteiro ok Gabi Gabi para Tomás vamos a hacer igual por ahí hay como tristeza muy acumulada pero no la puede no la puede sacar yo pido mucho Romero con él vamos a trabajar lo que son las rosas rosas blancas rosas rosas siete de cada una que las puede hervir Romero yo estoy cierta que con eso nada más para que pueda sacar puede darse el baño completo igual desde cero o puede hacer comentos con esa infusión y ponérselas en este espacio en el pecho es acá aquí está atorada la emisión aquí trae como esto entonces es que brote que salga y si en su momento tiene que llorar estoy cierta también de que le va a pasar como esta garraspera en la garganta porque no quiere sacarlo o sea no quiere no quiere afrontar esa parte que le está duriendo entonces que se lo ponga aquí en el pecho y vas a ver que viene muy bien también está pidiendo muchas gracias está pidiendo mensaje a Carolina Castillo Carolina Castillo la espalda traes un problema de espalda esto es porque no has tomado la decisión exacta y con precisión ya respecto de tu vida entonces por ahí veo toda esta parte de la espalda aquí sí límpiate por favor se está cortando un poquito toda esta esta parte perdón ahí ya estoy bien ya me escuchan si está haciendo que se limpiara con limón en la espalda y luego se cortó con limón o huevo y que me mande las fotografías igual del huevo ahí sí quiero ser como más específica porque ella ya trae una tora de ratito esto no es de ahorita ya lo trae de rato entonces sí ya quiero dar como específico me hablan mucho de guayabas hiciste una ofrenda de guayabas por ahí trabajaste algo con santería o alguien con quien tú trabajabas se dedicaba a santería pero santería como mal plan ok hicieron algo con guayabas y por ahí estás tú debajo de una piedra puede ser el egua tengo entendido me están diciendo algo así entonces estás ahí abajo por eso y a mí me duele ahorita por eso igual me interesa un poquito traes eso claro aquí en más menos muy bien gracias por todos los consejos y por este programa tan importante es estar hacia lo positivo y cuidarnos de quien tenga malas intenciones alejarnos y seguir adelante ese es mi enfoque de vida ok ya Fran Maravet también está pidiendo mensajito por favor ok contigo vamos a trabajar mucho las frutas las frutas porque ya es momento de que atraigas cosas positivas para ti Gabriel Arcángel y las frutas frutas manzana vas a poner naranja vas a poner mandarina y vas a poner ahorita este se me fue ¿cómo se llama esta fruta que es también cítrico que es de esta temporada se me fue ahorita el nombre recocote no 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 Lima 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 ya es muchísimas gracias más en los cítricos tus manzanas y te vas a poner lavanda vas a poner manzanilla vas a poner una hierba que se llama se llama perdón abre caminos entonces hierves todo eso y te haces tres baños el número tres contigo tres bañitos ok perfecto Adi Adi dice déjame encontrar su mensaje por aquí Ani a mí me dicen que me está haciendo que me están haciendo cosas pero pues siempre pienso que todo que todo regresa tú sabes mi proceso ok y en tu proceso Adi ya te lo había comentado mucho tiene que ver también el tiempo en el que estuviste llorando de más el tiempo en el que ya tenías que haber dejado y ya tenías que haber soltado y te aferraste un poco entonces vamos a limpiar esa energía tuya la vas a quitar igual con dólar con romero y con ruda eso te vas a hacer un baño después de terminar con ese baño en efecto traes como esta energía densa ahí hay una hierba que se llama quita maldición y rompe saragüey así la vas a pedir rompe saragüey esas dos nada más las vas a servir y te haces un baño también desde cero eso es lo que traes igual límpiate con huevo mándamelo y ya sabes en el huevo o a través de un velón estos son los velones que pongo puedo ver el rostro de la persona que hace el daño igual la persona que lo hizo de forma física es decir el brujo o esto pero no regresa eso daño ok nada más es como mostrar y que estés en paz se encapsula la persona o sea ya no te vuelve a hacer como más daño ok y bueno algo bien muy importante nos están pidiendo tu teléfono por favor o la manera de contactarte gracias cincuenta y cinco setenta y ocho seis dos nueve dos cero cero y en las redes sociales igual ahí ya sabes Ani analiza ok muchas gracias lo repetimos otra vez cincuenta y cinco siete ocho seis dos nueve dos cero cero así es Javier te está dando las gracias Mari Medina está siendo muy interesante Raquel Grimaldo dos hermosa gracias por tu mensaje y muy acertado gracias gracias Noé Flores Ani analiza mi bonita noche Gabriela Zárate muchas gracias Ani saludos y está pidiendo mensajito Gina González ok Gina González vamos a trabajar contigo muchas flores corazón necesito que salgas ya este padre y yo esa pareja que te he visto desde hace tiempo ya la siento como más más cerca para ti flores consíguete siete flores de las que tú quieras diferentes eso nada más lo vas a poner con una raja de canela y romero el romero quiero que atraiga muchas cosas bonitas para ti ahí le vas a poner una una tacita de miel y te haces un bañito solo un baño y de mí te acuerdas y no ya llegué esa persona verás que sí ya quieren amor quieren iniciar con amor todas claro miren 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 spity a martínez te saluda buenas noches noe flores anna analízame te quería hacer una pregunta te ha llamado la atención un fan o has soñado con él alguna vez sueño sí he tenido sueños con algunos de los seguidores pero de pronto es justo a lo que a lo que vamos este jazz maro que a lo mejor piensan mucho o ven mucho igual como videos y me traen como mucho al mente y luego no me dejan dormir y sí yo que estoy como muy sensible en ese sentido a veces sí sí me ha pasado sí he llegado a pensarlos ¿no? más que soñarlos como a pensarlos pero es eso muy bien y Miriam está pidiendo un mensajito también para ella por favor Miriam ¿cuál es su apellido de Miriam? Miriam perdón Miriam Spitya Martínez ok bueno mensaje para ti este hay que limpiarte con ajo aquí sí vas a agarrar un diente completito de ajo lo partes a la mitad pero a la mitad a lo horizontal y te lo untas todo 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 aquí lo vas a iniciar hace rato decía Maro que de dónde lo inicias el ajo siempre va a ser aquí de puntita de los dedos hacia arriba y todo la verdad es que va a soler un buen que no te importe hazlo cuando no estés con pareja déjatelo así un ratito estamos hablando de unos 20 minutitos métete a bañar no pasa nada el ajo te ayuda muchísimo a aportar la energía densa contigo necesito primero eso mira ok Gigi García dice gracias Ani por todos los consejos muy interesantes ya te consultaré en privado las redes sociales es Ani analízame estás en Facebook estás en TikTok y estás en Instagram ¿verdad? ajá muy bien Ramón Ramón Ramírez buenas noches hola Ramón ¿cómo estás? qué gusto saludarte el día de hoy dice compadre espero no llegar muy tarde les mando un abrazo desde Zapotlanejo Guadalajara y también Ramón nos está pidiendo un mensajito para él Ramón Ismael Ramírez Aguilar igual abrir caminos tu momento viene por ahí un negocio un negocio fuerte una transacción que vas a hacer igual fuerte abre caminos de estrancadera rompe Saragüey súper fuerte para ti lo que es la banda vamos a trabajar también contigo Romero y este la manzanilla la manzanilla súper fuerte ponle dos manzanas una roja y una amarilla esas sí las vas a partir así ok totalmente abiertas y la infusión a lo más que de así que súper súper hierva ya que las manzanas estén así como bien bien aguaditas entonces ahí está en el punto perfecto para que te hagas el baño te haces cuatro baños para ti son cuatro baños pueden ser seguidos o puede ser uno por semana pero ya viene eso fuerte para ti igual ok Ani y dígonos que ya nos pasamos de la hora entonces ahora te voy a pedir tranquila que nos hagas el ritual que nos hagas el regalo que nos tenías con mucho gusto aquí están todos muy interesantes interesados entonces encantados de poner atención y escuchar ok vamos a conseguir una sandía esta está padrísima yo ahorita aquí lo tengo para mí es un día muy especial porque justamente como dicen día de acción de gracias por allá en Estados Unidos pero hay mucha energía bonita de gente que obviamente está dando gracias yo también quiero dar gracias hoy hace un año fue la trascendencia de mi abuela entonces para mí es el día en el que la entregamos a los brazos de papá Dios para mí es súper importante eso y entonces hoy me voy a hacer mi sandía pides tu sandía así o tú la rebatas nada más hacia el mundo ¿vale? ¿qué vamos a hacer? con las manos como tal que no tengas miedo que no te dé la vas a triturar así en una charolita para que no hagas ahí como tu batidillo tritúrala bien 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 con tus manos aquí tengo ya para limpiarme estoy preparada vamos a ponerle polvos dorados estos los consigues igual en alguna papelería que sean estos polvos no diamantina porque entonces vas a tener problemas ahorita vas a ver por qué ponemos los polvos ¿sí me escuchó? sí vamos a poner azúcar a mí me encanta poner azúcar mascabado pero la que tú quieras la refinada igual puede ser le vamos a poner la miel la miel tiene que estar como como la sandía es muy fría la miel la voy a poner en baño María y se la voy a echar así ya por aquí abrí mi vino le vamos a poner una copita de vino quinto ya se me topó delicioso salud a ustedes que pueden como no puedo así que por los poros mira vamos a ponerla aquí completito igual ahí se está chorreando pero ya se está chorreando de lo que es nuestra bandeja tengo por aquí unos pétalos de rosa ay Dios ¿de dónde los dejé? ¿de dónde los dejé? aquí están pétalos de rosa estos de preferencia que estén ya como secos y que estén triturados ¿ok? vamos a hacerse por familia o es de manera individual es de manera individual ahorita te voy a decir vamos a poner canela en polvo que aquí no la abrí pero déjenme la abro tantísimo canela en polvo ponle tú bastante bien que no te dé ahí como cosa y le vamos a poner básico vas a comprar fermonas estas las puedes comprar en donde venden las hierbas o en las sex shop ok estás diciendo se cortó un poquito ahí le pones la cantidad fermonas 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 y se corta en en sex shop las puedes conseguir o las consigues en donde venden las hierbas y le pones de tu perfume favorito del que a ti te encante bastante ahí lúcete porque es para ti ¿ok? ya tienes todo esto vas a poner un incienso el de tu preferencia que te dé tranquilidad que te dé paz vas a poner una velita vas a invocar aquí al arcángel Uriel que es el arcángel de prosperidad y el arcángel de abundancia arcángel naranja y entonces te metes a bañar te das un duchazo con agua caliente caliente para que se te abran los poros y ya sea que tengas un exfoliante de cualquier marca o un exfoliante natural puede ser un limón partido a la mitad y le pones azúcar te empiezas a exfoliar obviamente se van a abrir los poros y entonces agarras tú este sandía y te le empiezas a untar cabello y absolutamente padre a ti te va a encantar este jazz ponga ya me vi ya me vi madurnándome así todo ya me vi la gente que pueda tener como una una estetina o algo este padre ahí adelante cero celular cero este que los estén ahí molestando dense ese espacio ese es un ritual de verdad bien bien padre una música bonita si quieres específico que te dé una meditación guiada o una música que sea para tu proceso llámame te la digo y entonces te la pones te lo vas a dejar el tiempo que dure tu música no sé mínimo 20 minutos y después te lo pagas ya no necesitas ponerte champú ya no necesitas ponerte jabón te quedas aquí y luego me platicas como te va a ir porque aquello que tienes atorado se va a empezar a desatorar vas a empezar a atraer como más gente positiva a tu vida esto está súper genial esto es lo lo máximo que puedes hacer para atraer todo pero pues bueno primero límpiate con todo lo que te dije con lo que quieras ahí sobramos hazte como esa limpieza y luego te haces este en específico yo hace rato ya me hice mis baños espirituales entonces ahorita voy por esto un ratote ¿por qué te quedas así? no te agrada la idea es que me quedé imaginando me quedé imaginando conforme ibas relatando eso de madurnarte en el baño y todo eso y me estoy imaginando ahí todo el relajo que se va a hacer ¿no? no se hace mucho o sea digo en tu ducha te puedes poner ahí eso es en la ducha obviamente ahí te puedes poner si no tienes un lugar ahí como cómodo llévate un banquito ponte una toalla ahí para que no estés pisando el frío ahí de la ducha o tus chanclas ponte lo te va a agradar se te va a pasar el tiempo rapidísimo rapidísimo y no se siente como feo se siente rico tu piel te lo va a agradecer y tu pareja también porque vas a estar bien suavecito suavecita este jazz pero súper rico queda y huele exquisito aquí a esto le falta la miel yo la miel la dejo al último le doy una taza completa en baño maría y se la voy a echar ya que me voy a meter porque la neta si está frío ok qué bonito regalo qué bonito ritual ese sí me gusta Mataril y Le Don gracias Ani por toda por toda tu generosidad por por escuchar y atender a toda la gente les vuelvo a a recordar el teléfono de Ani para que la contacten para consultas privadas es el cincuenta y cinco setenta y ocho sesenta y dos noventa y dos cero cero o sus redes sociales en Facebook Instagram TikTok Ani analízame en todas ellas así es muchas gracias Marito Ani analízame padrísimo oye no y aparte lo que me encanta es que es muy gráfica ¿no? o sea normalmente la gente pues te da todas las soluciones o te da los ingredientes pero tú te lo imaginas no eso quiso Ani la verdad es que es de valorarse es de aplaudirse porque pues más gráfico no pudo haber sido muchas gracias Ani de entrada este ese ritual pues prácticamente se lo hiciste a toda la gente que estuvo con nosotros entonces como tú dices todo se regresa y por supuesto que lo bueno se regresa igual setenta veces así que te va a ir padrísimo esperemos que la gente por favor compartan como decía Ani es muy importante igual este pues que se comparta toda esta información para la gente que crea para la gente que 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 pues tenga la ilusión de que le puede servir a alguien ¿no? respetemos pues la gente está abierta a creer lo que uno quiera si no nos parece si no nos late pues simplemente le damos siguiente y y no pasa nada ¿no? ¿de acuerdo Yas? totalmente mano totalmente creer a la vuelta es crear eres lo que crees este y bueno finalmente creamos en cosas bonitas creemos creemos de crear cosas bonitas construyamos cosas bonitas y pues que que todo esté lleno de bendiciones de gratitud y de pura cosa linda para para todos ustedes para toda la gente que nos está viendo que nos ayuda a compartir también nos están enviando bendiciones este Ramón Ramírez gracias 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 bendiciones en sus corazones también para ti Javier Ramírez gracias estuvo padre muy buen el programa muy buen programa dice por ahí de verdad gracias Ani se agradece tu 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 pasión tu entrega y tu generosidad para para estar aquí enseñándonos todas estas cosas que son bonitas positivas y que construyen y que no tienen otro afán sino sino hacer nuestra vida más dulce más linda y mejor exacto no pues muchas gracias a ustedes y en efecto les muestro para que sepan que todo lo que yo les digo son cosas que yo ya me he hecho cosas que yo he de alguna manera entendido y que me he dado cuenta que sí funcionan entonces nunca les voy a hablar de nada que no haya pasado o que no haya probado yo que no haya experimentado y pues es para bien de verdad tómelo no te va a hacer mal o sea por el contrario vas a obtener muchos beneficios ojalá que si quieras gracias por la oportunidad gracias por el espacio yo estoy fascinada cada día siempre me pongo bien nerviosa porque sé que llevamos a muchos a muchos corazones y a muchas personas que están en esta parte de carencia carencia de amor propio carencia necesidad de de un apapacho de un cariño y pues aquí estoy yo para darles ese papacho y ese cariño a través de mis arcángeles este que ellos son los más bien que quienes se comunican a través de mí entonces llámenme para eso estoy muy bien padrísimo pues ahí está señoras señores ani analízame síganla estén pendientes porque ya está siempre con nosotros el último el último jueves de cada mes entonces pues nos vamos a ver primero adiós el último jueves de diciembre ani para que cierres con broche de oro seguramente igual nos vas a traer algo muy padre algún ritual o algo para comenzar el veinte veintidós pero mientras tanto nosotros somos una radio señoras señores estamos de lunes a viernes todos los días en vivo ocho de la noche mañana tenemos bohemia nueve de la noche así que conéctense con nosotros y mientras tanto pues pásenla bien mi querida jazz muchas gracias ani a todos que dios nos bendiga estamos en contacto bye muchas gracias bendiciones gracias los sobrevivientes una radio bye bye gracias ani gracias jazz